Esto de trabajar conjuntamente es realmente una directiva del gobernador Ovaldo Jaldo de que debemos trabajar fundamentalmente con el público-privado porque el privado es aquel que genera el trabajo, el que tiene riesgo de capital. Bueno, la verdad que este es el camino, ¿verdad? El camino es de trabajar por esta actividad que es tan importante porque es una actividad que es transversal a todas las otras actividades. Ayer mismo el gobernador lo manifestaba cuando inauguraba la ruta 325, esa ruta que nos lleva a lo que es la yunga tucumana y conecta luego con el principal destino del corredor turístico nuestro que es el Valle de Calchaquí. Bueno, yo creo que son decisiones políticas muy fuertes que ha tomado el gobernador en la inversión en seguridad, en salud, que tienen que ver todo con lo que es el turismo. Así que cuando vimos la cantidad de eventos que se vayan a llevar a cabo desde diciembre, enero, febrero hasta marzo, son más de 300. Es decir, ahí van a estar en nuestra página donde queremos que los tucumanos que se queden en nuestra provincia, lo disfruten en nuestra provincia, que tengan la tranquilidad, que va a haber mucha seguridad, va a haber atención, va a haber un trailer sanitario de la salud también en lugares turísticos para ser atendido, a la gente que así lo requiera. Es decir, esto, la verdad que hay una política muy importante en lo que significa atender a la gente, fundamentalmente a los turistas. Así que bueno, les agradezco a ustedes que puedan difundir y también ustedes son el medio importante para transmitir a la gente que disfruten de los lugares, cuidándolo, protegiéndolo, siempre con criterios sustentables. Gracias. Gracias. Gracias.